De nueva cuenta, me da mucho gusto saludar a todos los presentes, a todos que a través de las plataformas digitales tienen el interés de conocer de los temas de la movilidad y la seguridad vial, que son tan importantes para el sano desarrollo y crecimiento de la población, de nuestro estado, de nuestro territorio. Y pues únicamente el recordarles a todos que el derecho a la movilidad ya es un derecho constitucional, que gracias a la reforma que se efectuó hace aproximadamente ocho meses, si no me equivoco, ya está consagrado en el artículo cuarto de la Constitución el derecho que tenemos todos los habitantes a una movilidad eficaz, sustentable, en igualdad, libre de discriminación. Y que es tan importante, pues ya que también en nuestra Constitución Política, en nuestro estado de Quintana Roo, se encuentra contemplado este derecho fundamental, que tenemos todos los habitantes para poder desplazarnos de una manera segura, eficiente, como ya había dicho, y que al final de cuentas, todas estas políticas públicas en favor de los ciudadanos, pues tendrán que armonizarse, homologarse a nuestras leyes municipales también. Es por eso que el día de mañana tendremos el trabajo de comisión para reformar la ley de los municipios del estado de Quintana Roo y darle creación a las comisiones ordinarias en los cabildos y tener ya regidores en materia de movilidad. Si, al fin de cuentas, en el Congreso de la Unión ya se cuenta con una comisión de movilidad a nivel federal, a nivel estatal, también en el Congreso, que conoce de estos temas de movilidad, seguridad vial y transporte, es prudente, necesaria y jurídicamente viable, que también en los cabildos municipales se tenga ya la comisión ordinaria en materia de movilidad. Porque cuando se ha emitido la ya autorizada y ratificada ley general de movilidad, que va a regular y diseñar las acciones en materia de movilidad y seguridad vial en todo el país, tendremos que llevar estos trabajos a las leyes locales y reglamentos municipales. Es por eso que celebro que todas estas acciones se estén llevando a cabo en un trabajo coordinado con los compañeros diputados, Eduardo Martínez Arcila, Reina Durán, Julio Montenegro, presidente de la Comisión de Asuntos Municipales, y por supuesto que el día de mañana en las Comisiones Unidas de Asuntos Municipales y Movilidad, pues ya invité al director a darnos su opinión técnica, jurídica y pragmática referente a esta iniciativa que presentamos en temas municipales. Pues darle la bienvenida a quienes están en este momento llegando, a los diversos líderes de organizaciones. Un aplauso para los líderes. En un momentito más estaré mencionando sus nombres, pero bienvenidos sean a este congreso, que es la Casa del Pueblo, la Casa de todos ustedes, que es aquí donde se defienden las causas con justicia y con verdad. Entonces, pues sería mi participación.